Mane, ¿estás seguro que por aquí es el camino correcto a la playa? Pues claro, mi olfato de indio cara pintada no me puede fallar. Por aquí dice que huele a agua mojada. Se me hace que él no sabe dónde está el camino de la playa, ¿verdad que no? Claro que sí, ¿qué estás diciendo? No, nada, yo nada, no, nada, andale, vamos a seguir boteando a la playa. Vamos a la playa, mejor, vámonos. Vamos a bañarnos. Y ahora sí, ya estamos aquí en su programa favorito de... ¡Sí! 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 ¡El chapuzón de Multimedios! ¡Donde todos los niños nos estamos refrescando! ¿Verdad, Irina, la bailarina? ¡Sí, Tépec! Oye, mi típica, ya viste a todos los niños que hoy nos están acompañando. ¡Qué hermoso! ¡Sí! ¡Ay, todos los chicos y baños de bañis! Oigan, ¿saben qué? Se me hace que este chapuzón va a ser lo máximo. ¡Bienvenidos todos! ¡Claro que sí, Max! Y por eso, ahorita que estamos todos contentos y todos juntos, les vamos a contar un chiste. ¡No, no, no! ¡No! ¡No tenemos un chiste! ¡Oh! Oigan, niños, escuché que el indio carapintada estaba buscando la playa. ¡Que estaba buscando la playa! ¡Déjame buscarlos! ¡No, Filipe! ¡Ey, princesita! ¡Ey, princesita! ¡Ey, princesita! ¡Ey, tú dime a mí! A ver, ¿qué pasó? Lo que pasa, el indio se iba a ir en el ruido a playa, porque por allá vive... ¡No, no, no! ¡Ya fue el payaso! ¡En serio! Yo sí escuché que él estaba buscando una playa. Pero como aquí no veo ni una playa... Yo los voy a llevar con unos amigos que están en el mar. ¡Sí! Yo sé quién, yo sé quién. A todos los tiburones molachos. ¡Ah! ¡No, Cotita! A los... Con los pececitos. ¡No! Déjame decirte que tú los vas a llevar con los delfines de Miami. ¡No, no, no! De verdad. Yo los voy a llevar con unos amigos que están en el mar. Y ellos son... ¡Los piratas! 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 Tirando el esquino de noche en el día y junto a mi cama, y ya llegaron.